Bienvenidos a Famosos TV. Vamos a hablar de otra guerra entre influencers. Alejandra Rubio, hija de Terelu y Anita Matamoros, hija de Kiko Matamoros y Makoke. Estas chicas no hace mucho eran como hermanas, dicho por sus propios padres, que ni sus discusiones más gordas en televisión hacían que ellas se enfadasen. Todo cambió en el 18 cumpleaños de Anita, que invitó a Alejandra y no fue. Más tarde Alejandra subió a su canal de EntiMad un vídeo pidiendo disculpas diciendo que se dejó influenciar por mala gente. Los rumores dicen que Alejandra se enfadó porque su novio de entonces se fue con una amiga de Anita, pero con el tiempo firmaron la paz, siguiéndose otra vez en Instagram. Ahora Salome ha sacado unos audios en los que Alejandra deja muy mal a Anita, son tan fuertes que solo han podido enseñar una parte. En los audios Alejandra se alegra de que no hablen tanto de Anita en televisión, también le echa en cara a su ex que solo ha estado con ella por fama, que por eso se ha ido con la amiga de Anita, que se ha equivocado amenazándola con hablar en televisión y que como lo haga se le va a caer el pelo. No es la primera vez que Alejandra está metida en líos por lo que dice. Hace unos meses Miguel Frigenti contaba que Alejandra, delante de muchos compañeros, dijo que Lidia Lozano es una vieja de mierda y que se inventa toda la información. Eso fue lo que dijo la hija de Trelu Campos. Suscríbete, comenta aquí abajo qué opinas de esta guerra, dale a me gusta, comparte si te ha gustado, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.